RYOBI ONE PLUS HP es una serie de alto rendimiento de herramientas con batería de 18 voltios. La clave para este nivel de rendimiento es nuestra tecnología de baterías de litio plus, una electrónica avanzada que fabrica motores sin escobillas, densos de energía, optimizados para que giren más rápido, produciendo un flujo continuo de energía, proporcionando más poder, ofreciendo el máximo rendimiento, y un excelente tiempo de ejecución, permitiéndote cortar, moler, recortar, aserrar, podar, taladrar y limpiar. Todas las herramientas con un mismo sistema de baterías. RYOBI ONE PLUS HP. Alto rendimiento. Tecnología avanzada. RYOBI ¡Gracias!